Bueno, buenos días. Nos encontramos aquí en Tata, bueno, haciendo la entrega del premio, en este caso, al CAIF. Bueno, como todos saben, en el marco de la promo Espacio Bebé, que se realizó durante el mes de agosto, donde surgieron, en definitiva, dos ganadores. Surgió como ganadora de un año de ropa gratis para bebé, la señora Yanil Machado, quien, como parte del premio, además del premio para ella también, benefició ella a un CAIF, en este caso el CAIF Semillitas de Alegría, con un año de pañales gratis para un bebé. Así que, bueno, nos encontramos en este momento haciendo la entrega del año de pañales gratis para el CAIF y, bueno, y también de algunos otros obsequios que hemos decidido entregarle. Y, bueno, digo, como finalización, como broche de oro de un exitoso evento, un evento que Tata realiza ya todos los meses de agosto, que es el Espacio Bebé, un sector donde, bueno, le permite a todos los papis y a los futuros papis, bueno, de alguna manera, elegir encontrar en un solo lugar todos los artículos para el bebé. Natalia y Ana María. Bueno, aparte de CAIF Semillitas de Alegría, queríamos agradecerles a Tata y a Yanil por haberse acordado de nuestro CAIF. Nuestro CAIF es un CAIF de modelo 3, atiende a 80 niños en educación inicial y 80 en experiencia oportuna. Y, bueno, estos pañales nos vienen muy bien. Así que queríamos agradecerles a los dos, a Tata y a Yanil. Bueno, lo mismo, muchísimas gracias a Yanil por recordar a nuestro CAIF y a Tata por la oportunidad de tenerlos. Y gracias a ustedes.